Buscando por ahí sus ojos miré La pucha que tenía un fuego y me encandilé Buscando por ahí sus labios rocé Parecían tener cualicho que me enamoré Buscando por ahí, ay ya la encontré Ay no más quise entregarle todo mi querer Pobre corazón, tanto padecer Porque ella me dijo esto nunca podrá ser Buscando por ahí llegué a comprender Que cuando uno se enamora no todo es placer Buscando por ahí no pierdo la fe De hallar a alguien que me quiera con todo su ser Andando por ahí, por ese dester Una cruz a mis espaldas Siempre llevaré, pobre corazón Tanto padecer Porque ella me dijo esto nunca podrá ser